Un claro ejemplo es que hoy entregamos una obra más, la calle 6 Sur, aquí en Lomalina, la que hicimos además con equipo, con los vecinos y vecinas a través del programa Construyendo Contigo, con una inversión de 1.7 millones de pesos. Las y los poblanos nos eligieron para corregir las cosas en Puebla, y así lo hemos hecho desde el primer día de mi gobierno. Llevamos 500 días trabajando, y hoy tenemos una mejor ciudad, porque hemos invertido en 599 calles por todo el municipio. Hemos realizado ampliaciones de colectores sanitarios, pluviales y drenaje. Iluminamos las colonias y juntas auxiliares. Intervenimos ya más de 67 mil puntos de luz. Utilizamos barredoras mecánicas para tener calles más limpias. Rehabilitamos grandes parques como la Laguna de Chapulco. Dimos mantenimiento a la red semafórica y balizamiento de grandes avenidas y bulevares. Llevamos 500 días trabajando por tu seguridad. Hemos graduado a 380 policías y hemos adquirido 300 nuevas patrullas y motocicletas. Hemos implementado la app Alerta Contigo para responder de manera inmediata a emergencias. Realizamos más de 15 mil 500 operativos y hemos debilitado células delictivas. Hemos recuperado más de 500 vehículos y hemos reactivado también el sistema de videovigilancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!